acá con el chicharrón no puedo pasarlo que para mi salido si ya go fremen fremen vikingo voy a ir voy a ir voy a sucio vamos ganando vamos ganando vamos a llegar primero ¡"... pne ¡corremos! ¡mira mira! ¡cario! ¡corremos! ¡cario! tengo elcibo ¡No! 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 Así la mano, sí ¡No! 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 Le gané una rimada, mira como hemos encontrado Eso tú. Derecha adelante. ¡Yá! Tem elektro remando... ´Sup! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Aquí estamos ya, Sue! El bien no está remando... ¡Ale, ale, ale! De esta roja, eso... No te enteres, son pa' atrás, tú, oh Y ahora sí ¡Copelizai! ¡Copelizai! ¡Corremos, corremos más rápido! ¡Corremos! ¡Corremos más rápido! 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 ¡ ¡Aguanta! ¡Gárate, gárate! Está guapo, casi me disto perpievo. ¡Ale, al reversa mami! ¡Vamos! ¡Aga! ¡Aga! ¡Conoce ¡Sinco! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Vamos, pime yo! ¡Vale, mera! ¡Vale, mera! ¡Yi! ¡Re, pate roja! ¡Delante! ¡Ya, ya, ya! ¡Me quedaría haber traído el pavo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Papisa, valla! ¡Patea apastea! ¡Pateamos, valla! ¡Pateamos, vea! ¡Pateamos, bateo! ¡Con Entonces el cien villas está tan cerca, valla! ¿Vas? 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora que te lo ha mojado? ¡Sanfía! ¡Tipresenta! ¿A que el seta? ¡Dale, dale! ¡Tipresenta! ¿Puedo calcular? ¡Tipresenta! ¡Suéle a las rojas! Corremos Devete evolve victoria Devete , devete , devete y esta vola Una gran presa 1km 40km y 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